Hola mis queridos chupapis, hoy a las 5 de la tarde hora del este, se lanzará esta rana completamente gratis, este solo estará disponible por 2 minutos, a la misma hora se lanzará este slendytube, este estará disponible por 20 minutos, todos los links estarán en la descripción, también aquí te dejo algunos paquetes nuevos de roblox, bueno amigos, les deseo mucha suerte, no te olvides de regalarme un like, adiós mis queridos chupapiñas.